El amor, el amor de Dios ¿Qué está? Hola, papay Están fechando vídeo, medio que no lo más Me has metido en el aire En la selena y fácil Cuando vi Mirar que un niño va a ir Un, dos, dos Música Aquí yo capí de dos Están fechando 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 ¡Gracias!